¿Es un sector rentable el aluminio? Por supuesto. Y, teniendo en cuenta que es un sector rentable, lo que tenemos que hacer es pedir la intervención de la SEPI. No hay otro camino. Consejero, ¿usted es capaz de darse cuenta o es capaz de comprometerse aquí, en esta sede parlamentaria, en el próximo turno, a que va a hacer todo lo imposible para que entre la SEPI? Porque lo que hemos visto en los medios de comunicación, lo que se ha dicho en la prensa… Es más, usted me apeló a mí en muchas ocasiones a pedirme discreción en unas negociaciones que se suponía que eran vitales para la empresa. Al final, esa discreción lo que ha supuesto es que no había absolutamente ninguna negociación y que los únicos planteamientos que hay son empresas que quieren deshacer el tejido industrial, que quieren acabar con la actividad industrial y, sobre todo, que no pretenden tener en cuenta a la plantilla de los trabajadores y trabajadoras. Solo la SEPI es el único camino.